Hola, doctor, Grupo TX, buenos días. Nos encontramos aquí con la maestra Gilda Valentina López Herrera, directora de la Agenda Estatal de Inglés de la CIERS. Platícanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida. Gracias, Daniel. Muy buenos días. Platícanos sobre el tema de la Agenda Estatal de Inglés. La Agenda Estatal de Inglés, claro que sí. Pues la Agenda Estatal de Inglés es una estructura que arranca por iniciativa del gobernador Mauricio Vila para fortalecer todo lo que es la enseñanza del idioma inglés. Al Estado están viniendo muchas empresas, inversión muy importante que se está estableciendo aquí en el Estado de Yucatán, no solo en la capital Mérida, sino también en otros puntos y municipios del Estado. Y una de las principales solicitudes de estas empresas que llegan a Yucatán es contratar personal que sepa inglés. No solamente las capacidades técnicas, sino también ya dominar este idioma, porque es el idioma del presente y mucha de la información y de la comunicación está en inglés. Entonces, pues bueno, desde las universidades e institutos tecnológicos estamos trabajando para apoyar la enseñanza del idioma inglés, pero nos damos cuenta que no es suficiente solo con estos años universitarios. Y entonces, por instrucción del gobernador Mauricio Vila, se amplía la Agenda Estatal de Inglés, que ya existía, y ahora estamos abarcando y cubriendo todos los niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria, hasta llegar a la universidad. O sea, es un proyecto importante. ¿Esto, este... ¿Quién se ha involucrado? ¿Niños y maestros? Exactamente, todas las y los estudiantes de todos los niveles educativos y, por supuesto, las y los maestros de inglés, ¿no? El viernes pasado se puso en marcha un programa muy importante, que es el programa de ambientes bilingües y también el programa de cobertura. Estos dos programas son para niñas y niños de preescolar y de primaria. Se seleccionaron 30 municipios prioritarios donde se van a estar llevando a cabo estos programas. Ambientes bilingües consiste... Bueno, va a estar primero en 188 escuelas, abarcando y cubriendo a 20.600 estudiantes. Y es un programa en el que lo que queremos es familiarizar, como dice su nombre, crear un entorno, un ambiente bilingüe. No es una escuela bilingüe, pero es empezar a familiarizarnos, conocer el idioma inglés a través de instrucciones, frases, señalética, que va a estar en las escuelas, actividades, actividades recreativas, juegos, donde los maestros titulares de grupo, también los maestros de educación artística, de educación física, pues estarán trabajando también en el idioma inglés para perder esa barrera, esa resistencia que a veces como adultos ya tenemos para aprender el idioma. Pero es importante, ¿los maestros, es maestro solamente del Estado de Yucatán o hay maestros de otros estados? Bueno, la Agenda Estatal de Inglés es una iniciativa del gobierno del Estado de Yucatán y estamos trabajando en todos los niveles educativos en el Estado. El programa, sí, claro que sí. Bueno, como decíamos, estamos abarcando todos los niveles educativos. Para las y los estudiantes de universidad, tanto universidades públicas como privadas, tenemos el programa de movilidad internacional. Este programa consiste en una estancia de dos y tres semanas en universidades de Estados Unidos y Canadá, a la que cuando se abre la convocatoria y se cubren los requisitos, las jóvenes beneficiados tienen esta estancia que les cubre un programa académico, pues todo lo que son los alimentos, el hospedaje, el boleto de avión, para que puedan practicar su inglés y mejorar este idioma. En el año 2022 tuvimos 170 jóvenes beneficiarios de este programa. Este año se duplicó el número por iniciativa del gobernador Mauricio Vila y este año se estarán yendo, a partir de mayo, aproximadamente 340 jóvenes a Estados Unidos y Canadá. El próximo, en la siguiente convocatoria, se quiere enviar a 500 jóvenes. ¿Algo se te quiere agregar? Pues bueno, nada más comentar que estamos haciendo muchos esfuerzos desde la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, también en conjunto con la Secretaría de Educación, para fortalecer el idioma inglés. Se están sentando, como comentó el gobernador, las bases del Yucatán del futuro, del Yucatán de los próximos 30 años.